Buenas tardes para usted, caballero. Bueno, nosotros continuamos con más comunicaciones. Pueblo hondureño, ¿quién más se puede esperar de este gobierno si desde la presidencia del Congreso alcalde son incompetentes para gobernar? San Pedro Sula, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y es de que la verdad que yo no entiendo la actitud de ustedes, porque cuando una ciudad y un alcalde es para poner orden. Yo les escucho a ustedes que, sí, señor Contreras, desde la cara, de información. Oigan, ¿cuál es la cuestión? Usted tiene un racti. Lo que quieren ustedes es que hable el Roberto Contreras para que le levante el racti ustedes. Que ahí está con la panza, panza arriba. Ale, que son las panzas, la otra vieja. Cójame la panza, Ale. Cójame la panza. Cójame la panza. Cójame la panza, Ale. Cójame la panza. Ey, pero esa de la panza de ahí la toma, no sé yo, a la mía es esta. No se mira la panza de ahí, qué barbaridad. No, y a mí también, Báil. No, no. Bueno, es que yo creo que la panza es la que sale ahí, el que estaba protestando. Ponga esa toma. Ponga la toma, el que estaba protestando. No, el que está protestando es en San Pedro Sula. La panza mía está aquí, aquí en HCA. Mire, no, esa es la panza. Esa panza no es mía, Ale. Ni mía, ni mía. Mire, ve, esa panza es de la persona que está protestando. Yo me aparto. No, miren, yo le voy a decir una cosa. Para el señor que llamó, esta es la forma de protesta del libre, como ha dicho Ariela. Entonces hoy no pueden estar diciendo, acusando a las personas. Ahí se la detengo porque... Espéreme, espéreme. Esta era la forma, como dice Ariela, antes siempre lo hacían ellos así. Entonces hoy no se pueden gasearnos. ¿Cuál es el problema de que ellos protesten? ¿Cuál es el problema? Y cuál es el problema que nosotros le pidamos al alcalde que dé la cara. Nosotros le estamos pidiendo que les atienda. Que les atienda. No es nada de malo. Y le voy a decir, nosotros no ocupamos que nadie en los de rating. El canal ya lo tiene. Y estamos allí solamente transmitiendo lo que está pasando. Nosotros provocamos a la gente. No, es la mentira de los políticos. Es la falta de respeto al pueblo. Si usted lo va a quitar de ahí, entonces tenía que tener una alternativa. No solamente es, quítenmelo, déme el espalo y ahí que la aprieten. No, no, no. Así escuchaba ayer al viceministro de Educación. ¿Qué es esta falta de respeto al pueblo? Apreten la B y siendo la mala palabra. No, hombre. Y es de Educación. Bueno, no se puede esperar nada de estas personas. Pero estas son las consecuencias de la mentira. Usted no puede prometerle algo al pueblo y después hacerse loco. Solamente utilizarlo. El pueblo está cansado. Estas personas piden prestado diario. Ahí nos estaban diciendo, ahí mire una mujer, dice que andaba como Mara. Yo no lo sé. Pero los vendedores piden prestado diario. Hoy, ¿cómo van a pagar? Colonia Guillén, San Pedro Sula. Buenas tardes. Bueno, Colonia Las Acacias. Colonia Las Acacias. Siempre. Buenas tardes. Yo lo único que puedo decir es que los vendedores son unos cerdos. Y esa gente que anda ahí no quiere ver el país progresar. Sino que lo que quiere es estar en caos, como siempre. Yo también.